Maestra genia del melodrama Me gusta el desayuno en la cama Los idiomas cantar y bailar No sabe demostrar cuánto te ama Pero siempre me supo consolar Cuando me iba mal en la escuela Cuando fracaso en el amor Cuando la vida tira y golpea Ella siempre da lo mejor Me quiere como soy Maestra genia del melodrama Presa de su prisa siempre va Con mate calmará sus mañanas Con humo calmará su ansiedad No tiene filtro si te regaña De este otro mundo se la escucha gritar No sabe demostrar si te extraña Pero siempre me supo motivar Cuando me fue mal en escena Cuando hubo poca gente en la pulsión Cuando la suerte es cruda y ajena Supo aplaudir y dar su devolución Me quiere como soy Me quiere como soy Me quiere como soy Me quiere como soy Que me quiere como soy Me quiere como soy